¡Vamos con un fuerte aplauso al caballero de la Celsa, Gilberto Zaino Rosa! ¡Vamos con un fuerte aplauso! 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 Cómo soy, que soy alguien que me dé su cariño, la que sea, venga a mí. Cómo soy, que alguien me diga cómo se olvida, cómo se arranca para siempre un amor de corrección. Cómo soy, que alguien me diga cómo se me suje, que me siente en realidad como soy. Cómo soy, que alguien me dé su cariño, la que sea, venga a mí. Buenas noches, mi abuela, encantado de oírnos. Por favor. De ella tan tranquila, entretenida con su juego de pasión, que a mí me está buscando, me encanta su estrategia, que me va a enamorar. No, 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 no. No, 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 no Soy un poco irónico y nega que han repartido la razón Se estoy descontrolado y tengo darle un beso Y a las dos me han faltado Y todo lo que sube viene y caeré Y mientras mi corazón yo me lo entregaré Es como un sueño Que no me hagas robando Que te llaman de defensa Que la vitalidad sea másatter Que no me hagas robando Que la vitalidad sea más settings Y mientras mi corazón yo me ladro Que la vitalidad sea másatter Mi plan está funcionando, déjala que siga, sí, sí. Déjala, déjala, déjala que siga, ya me entregará su vida como ya estoy pensando. Déjala, 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 déjala que siga y suba, que aquí le estoy esperando. Déjala, 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 déjala. Déjala, 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 déjala. A todos dile que sí, pero no le digas cuándo. Déjala, 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 déjala. En su vuelo de pasión se le inota la intención, pero yo te estoy buscando. ¡Viva, viva, 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 ¡Gracias! 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 No hay problema Es oportuno Él es Dios Ahora son las mujeres en tu cabeza Es una relación que no da por Ahora son los discípulos de su reina Y su marco y cierto revés por mi vida Ahora son las mujeres en tu cabeza Él es nuestro peor en el vestido Cuando llegué a ser o se acabó Te vas conmigo, te vas conmigo Vuelves son para quedarnos Tú contigo, yo contigo El amor está perdido Lo nuestro se terminó Sin remedio seguro Él es nuestro peor en el vestido Ni te quedas aquí, ni te quedo contigo Cuando llegué a ser o se acabó Te vas conmigo, te vas conmigo Te vas conmigo, te vas conmigo Esto no viene esa actuación No hay solución para la luz Cada día por su camino Y acá es cuando nos convino No buscamos tu destino Porque esto es el peor en el vestido 10, 9, 8, 7, 6, 5 Cuando llegué a ser o se acabó Te vas conmigo, te vas conmigo Ya se acabó Mi amor lo mataste Mi amor lo mataste Se acabó El tiempo sin pena Y siempre cuando buscaste Y cuando buscó Te vas conmigo, te vas conmigo Te vas conmigo, te vas conmigo Te vas conmigo, te vas conmigo Se acabó El tiempo sin pena Y cero, me cero Y cero, me cero, me cero No te quieres, no te quiero El cariño se murió El tiempo sin pena El tiempo sin pena Y siempre cuando buscó Te vas conmigo, te vas conmigo Te vas conmigo, te vas conmigo Te vas conmigo, te vas conmigo Y siempre cuando buscó Te vas conmigo, te vas conmigo Y siempre cuando buscó Y siempre cuando buscó Y siempre cuando buscó El amor se terminó Cuando ella se lo sacó ¿Y para qué, para qué, para qué, para qué, para qué, para qué se vire intentando eso Eso que vos dame no Cuando ella se lo sacó La linda del mundo No vuelco, no vuelco Te vas conmigo, no vuelco Le corriendo trobridas mis cosas Cuando hay que llegar Cuando ella se lo sacó Y eso que me pasa a ti, lo que me pasa a ti, no como final me dice Como novela de televisión, no Cuando llegue a cero se acabó Vamos juntos Vamos juntos Vamos juntos Y nada nos pulsó lo que pasó Si se acuerdan de alguna de estas Con lo menos de una Esta que dice así Ay, hija ¿Qué más puedo sentir tú? 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 Tengo una época bien bonita, ¿no nosotros trabajamos mucho? En todas las islas, y recuerdo que había aquí en Mayagüey, bueno se tocaba mucho, había un sitio aquí que se me olvidó el nombre, que quedaba la misma número 2, Casablanca o era, algo así, no, pero un recuerdo muy bonito de esa época, y ojalá que ustedes se... La espera, como siempre sentado en el mar, con el parque, que abrió nuestra voz, Más el cielo, ya se caerá en su mar, en sombras cargadas, de un llanto, no, solo de un día me trajo, me entendo, solo de un día, tristeza y dolor, Música 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 Música